El 25 y 50% de la población en algún momento padece halitosis o mal aliento. De acuerdo con especialistas, este padecimiento se presenta por la falta de higiene bucal. Por no tener una limpieza bucal adecuada. ¿Y qué más? ¿Únicamente por la limpieza bucal? Sí, a lo mejor alguna enfermedad y esas cosas, bueno, de lo que he oído. Por falta de higiene más que nada, ¿no? A las personas sería un cepillado adecuado. Una mala alimentación es otro de los factores del mal aliento que se registra a cualquier edad. El 90% de las causas son a nivel de la cavidad oral, generado por la flora dentobacteriana, por las caries, abscesos dentales, boca seca, gingivitis o lengua sucia. El 10% restante son a nivel vías respiratorias, infecciones o sinusitis, retención de alimentos, obstrucción intestinal o estreñimiento. A nivel metabólico podría ser la diabetes mellitus y a nivel hepático la cirrosis o necrosis hepática. También hay que tomar en consideración la dieta, en este caso el exceso de café, el alcoholismo y el tabaquismo. Lo recomendable es asistir cada seis meses al dentista, además de realizar la profilaxis o limpieza bucal, toda vez que la mayoría de las personas hacen uso de los chicles o dulces de menta para ocultar este padecimiento. Comiendo chicles, dulces. ¿Y realmente sirve? Pues no, porque simplemente como que cubren nada más al momento así y ya después igual siguen. El paciente no acude con frecuencia al dentista y eso hace que genere la inflamación de las encías por la retención de los alimentos. Si es por la lengua sucia o por carrillos, hay que utilizar la preventiva con los pacientes de enseñarles cómo se debe de cepillar. Yo considero que por lo menos el 50% de la población no sabe ni cómo cepillarse los dientes. Recuerde que es importante tener una buena alimentación, practicar una higiene dental adecuada. Los enjuagues bucales no son efectivos para tratar el mal aliento. Con imágenes de Mario Torres, Montserrat Navedo, informó en SICOM Noticias. Bueno, esa es la nota, por ahí le van las recomendaciones para eliminar este mal aliento. Algunos especialistas le recomiendan desde luego alimentarse debidamente, ingerir alimentos sanos y naturales, incrementar el consumo de líquidos, también eliminar problemas como el estreñimiento a través de la ingesta de líquidos. De acuerdo con los especialistas en estomatología, está comprobado que la ausencia de vitamina B puede generar halitosis, por lo que es algo que debemos tener en cuenta si queremos disminuir o definitivamente eliminar la famosa halitosis o el mal aliento.